Sonaba Góndola, el que fuera, si no me digo, el primer corte del último disco de El Cuelgue. Fierrín, Lado A. Y están comenzando ya los últimos temas. Esta era la apertura de Cualca. Bueno, un montón de conexiones ahí en la música de El Cuelgue. Y nosotros acá con Lupita ya estamos entregando. ¡Hola, chicas! La transmisión. ¿Cómo andan? Hola, chicas. Uy, pero muy bien. Julia Mengolini, Fito Mendón, Capaz. Matías Martín y Capito. En tu cara. En tu face. Porque este es el lugar donde hay que estar. Claro que sí. Claramente. No, claramente este es el festival donde hay que estar, ¿eh? Llegamos temprano, ¿no es cierto, Rolo? Tanta gente del bien. Y estuvimos recorriendo y te das cuenta que es buena gente. Hay buena, hay amor. Hay mucho amor. Hay amor. Me parece que te das cuenta que es un público de gente buena. Sí. Donde está todo bien. Donde va a estar todo recontra bien. Hay nueve. Hay nueve pañuelos verdes cada diez personas. Podés venir sol, ¿eh? Si estás a gamba, vos solo o vos sola, vení, va a estar todo bien. Total. Aparte quedan muchas bandas. ¿Hay entradas? ¿Se puede llamar a la gente a que venga? No, no. No vengan, pero la próxima vez vengan solos. Escúchenlo por Futuro. Y el próximo no se lo pierdan porque de verdad me parece que además el estadio quedó chico. Sí. El próximo Buena Vibra de los... Porque el Buena Vibra tiene muchos tamaños, ¿no? Exacto. Sí, este es el más grande. Vos le seguiste más los pasos. Es un festival que no tiene mucho tiempo al que venimos acompañando en una alianza con Futuro. Exacto. Ya hace algunos festivales atrás y acá me parece que hay una... Hace más de un año. Hay una consagración. Totalmente. Quiero usar este tipo de palabras en esta transmisión porque le quiero dar todo lo que merece la transmisión. Mati, de verdad, ¿esto es como una consagración del Buena Vibra en un punto o por ahí un punto de comienzo para algo más grande? Las dos cosas. Claramente es el festival más grande que se hizo. Por lejos. Sí, es el festival más grande que se hizo por fuera del sello Buena Vibra también en relación a bandas independientes ever jamás. O sea, nunca se habían juntado todas estas bandas para tocar en una sola oportunidad. Totalmente. Ayer Pablito 30, nuestro musicalizador, que vino a dormir a casa ayer. En la cuna de Rita durmió. Porque durmió en la cuna. Se ha quejado de que no chupó, que no la acompañaron en el alcohol. Mirá, yo estoy embarazada, ¿qué quiere? Qué mal. Qué fe está dieta. Con la persona está dieta, güey. Sí, está dieta. Bueno, teníamos, bueno, nuestras restricciones. El punto es que Pablito decía, va a ser histórico. Y con Fede como que ahí nos dimos cuenta que no lo habíamos pensado tanto así y que tenía razón. Y cuando llegamos, no sé. Bueno, ahora lo ves y te asustan. Sí, claro. Sobre todo porque ves un line-up que... Sí, mucho orgullo de estar acá y también pensar en cada una de las bandas y artistas que se presentan. Si pensás de acá un año para atrás, el crecimiento que tuvieron todos. Sí, claro. Es increíble. La mayoría tiene disco editado en 2018. Claro. Y lo que dicen es absolutamente cierto porque hay todo en escena independiente que se viene construyendo hace años, más de 10 años. Hay fechas todos los días de la semana acá en otras ciudades y se llenan y ahora comparten fecha y estalló realmente. Antes había sido en el Conex. Claro, la mayoría de las ediciones del festival son en el Conex. Había algunas expresiones más chicas del festival en algunos otros lugares como Matienzo, etc. En general es en el Conex y ahora es el salto. Por eso te digo la consagración. Y en términos de cantidad de gente, bueno, el Conex, ¿qué capacidad tiene el Conex todo abierto? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Y acá hay 10.000 personas. Sí, acá hay 10.000 personas y un poquito más también. Y una cantidad de bandas muy importante. A mí me pasaba que venía escuchando la Transmi desde temprano y después, bueno, llegué acá también temprano. Y se escucha mucho federalismo porque, no solamente por los colores de la música, sino porque todas las bandas entrevistadas que fueron pasando por acá, había distintos acentos de distintas provincias. Y a eso me parece que también habla de... Hay gente alentándote ahí, Julita. Julia, Julia, gritán. Hay gente gritando Julia, Julia. Gaby Borrelli también. Gaby Borrelli se suma a gitar. Es la jefa de la banda. Sí, sí, sí. Es la que está regando ahí. Bueno, consagración entonces. Consagración de... El concepto es consagración. Esa es la palabra. Sí. No, y qué bueno estar sentirnos acompañando esto que está pasando, ¿no? Yo creo que hay mucho de acompañamiento mutuo también. Y eso, modestia aparte, tiene que ver también con cuando hablábamos del público, de que sentimos que hay una pertenencia y que somos parecidos. Realmente es así. Pasa entre las bandas, al interior. Pasa en el proyecto de las bandas. Fito decía, las bandas son todas bandas que crecieron en el último año. Yo agrego, son bandas que vienen creciendo fuerte en los últimos tres, cuatro. Bueno, de la misma manera que también Futurock fue creciendo en estos años. Y por eso estamos acá también. Gracias.